Súmate a mi actividad, muévete, muévete, pero déjate llevar, muévete, muévete, dale con el corazón, muévete, muévete. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame a mí, y dale mucho, pero dale sin parar. Es que te digo que me mires, que me mires, mírame otra vez, yo te lo digo, nene. Dale con el corazón, muévete, muévete, dale con el corazón, muévete, muévete. Arriba, muévete, muévete, y llegó Bambá. Que tú quieres, si yo no puedo parar, mírame, mírame.